Música Reporteros ciudadanos siguen dejando sus denuncias a la redacción de Enlace Noticias En esta ocasión un ciudadano denuncia lo que sería una mala práctica de una empresa de gas que realizó una cometida en la carrera 36, lote 13, frente al barrio Colinas del Norte Estoy haciendo esta denuncia de la empresa Banti, que hicieron la cometida del gas y después de un mes no han vuelto a solucionar una rampa que había en la entrada de este parqueadero El ciudadano solicita a la empresa realizar la reparación de los daños ocasionados por la obra como desnivel y rompimiento del suelo En cual a la hora el carro se está dando golpe cada vez que ingresa Al igual dejar una depresión que no estaba porque en la parte de adelante colocaron el concreto y elabora en posa cada vez que llueve Entonces hago esta denuncia para que los señores de Banti resuelvan lo que tienen que resolver Desde Enlace Noticias extendemos la invitación a la comunidad a realizar sus denuncias a través del WhatsApp 321-481-3015 Música Música